Qué tal mis queridos alumnos, espero que se encuentren muy bien, como seguramente ya lo notaron no traigo mi logo completo, traigo la pantalonera y traigo una playera que me dieron cuando fui seleccionado nacional aquí en mi país en México y pues aquí está mi logo. En este video, como seguramente ya lo viste, vamos a estar aprendiendo una nueva patada de nivel, póngale que un punto o dos, ya no voy a decir niveles porque otros niveles son complejos, pero es una patada que se llama Andari Furigi, Andari Furigi, patada descendente de afuera hacia adentro. Primero entender todo lo que ocupa mi cuerpo de aquí así, de aquí para acá, todo esto es adentro, y de aquí para acá, y de aquí para acá es afuera. Entonces si es de afuera hacia adentro, está mi mano, pues obviamente tiene que ser así, así, ok, bien. Patada descendente tiene su nombre porque el golpe es descendiente, o sea, desciende. La descendente es así, mira, si uno lo hace es como que le quede de arriba para abajo, y pues la fuerza reside aquí, no caiga hasta abajo, no hace esto así, no. Chega como que mi piel, le entra, porque la fuerza es aquí, bien, ese es el paso número uno, saber cómo es. Paso número dos, ahora sí, aprender a controlar, darle a tu pierna la movilidad necesaria para dibujar un círculo, para dibujar el círculo. Paso número uno, puedes dibujar círculos con rodilla, más o menos a la altura, aquí a la mitad de tu pierna, así. Exagerado el círculo, exagerado, te mira, si lo ves como lo hago exagerado, otra vez, ese es el paso número uno. Ahora sí, paso número dos, darle a la altura, buscar más o menos hasta qué altura va a subir tu pierna, y mientras dibujas el círculo, aquí mira, sí, bien, si te fijas, estoy dibujando el círculo, no estoy imprimiendo fuerza de rapidez, estoy imprimiendo metodología, otra, nuevamente, y ahora sí, ahora sí, ándale furigui, ya de afuera hacia adentro, me acomodo, me presiono, más o menos visualizo, yo mido un 80, visualizo que mi pata va a llegar a un metro ochenta de altura, aquí, ah, me acomodo, respiro, ah, sobrepasar esto, si te fijas, me dedico así más que yo, significa que la pata tiene que rodear esto, va, checa, me acomodo, primero de guardia, ahora sí, ándale furigui, patada descendente, de afuera hacia adentro, bien, ahora que dominamos esa patada, ándale furigui, que es descendente, la voy a hacer a qué altura, para que la veas, que es descendente de afuera, hacia adentro, ahora vamos con la segunda, de adentro, hacia afuera, lo contrario, este se llama, bakat, bakat, david furigui, aquí lo viste, entonces, es como si estuviéramos haciendo esto, uno, dos, nuevamente, uno, dos, si, ahora vamos a hacerla, nuevamente, dale control a tu pie, me acomodo, rodilla, nuevamente, otra vez, otra vez, si te fijas, estoy haciéndolo a la altura, un poquito abajito, ahora sí le imprimo a altura, la patada, si la quieres ver del lado, sube aquí recto, sube aquí, mi cuerpo es derecha, la guardia es así, por el momento de hacerla tienes que actuar derecha aquí, no como en otras patadas, que giras tu cadera, no, aquí, sí, es derecha, me acomodo, otra vez, cierro, vamos a hacerla acá, cómodo, ve, derechito, y la patada sube así, hay que darle control, por el vez, primero la altura, y ahora sí la metodología de pega, ¿cómo se pega? esa patada no rodea, pega, si, la patada pega así, mira, ok, gracias por ver, así que bien, dos patadas, andale su biggie, y va a cantar su biggie, otra vez, te gusta que te suscribas, que me gusta y comentes qué patadas quieres hacer, así que nos vemos a la siguiente, y te gusta, y te gusta, no te gusta, no te gusta, n Gracias.